... 16 minutos han pasado de las 10 de la noche, estamos en vivo y en directo junto a Brunilda Rebolledo, la precandidata a intendente por el sector azul del Movimiento Popular Neuquino. Antes que nada, Brunilda, buenas noches y gracias por haber venido nuevamente. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Hoy ya, la última vez que vino fue como precandidata, era candidata a presidir la seccional LACAR. Hoy ya es presidenta de la seccional LACAR. No sé cómo es, si se pide licencia o no. Sí, yo ya pedí mi licencia. Y en este caso está como precandidata o candidata del sector azul, el Movimiento Popular Neuquino, en el marco de las próximas elecciones del 30 de noviembre. Definieron finalmente desde el sector azul que Brunilda Rebolledo es la candidata. Bueno, en principio saber de qué manera está comenzando a trabajar y cómo ha recibido esta nominación, porque entiendo que también fue un trabajo en conjunto que ha llegado a nominarla a usted como la candidata. Efectivamente, muy agradecida. Un trabajo en conjunto y arduo, porque en realidad también había otros compañeros con aspiraciones, que es legítimo y que lo estuvimos trabajando en su momento. Pero la gran mayoría de mis compañeros decidió que fuera yo y también referentes del pueblo y compañeros también de otros lugares, antiguos compañeros de trabajo. La verdad me siento muy honrada porque sentía yo que con este nuevo paradigma de darle oportunidad a los jóvenes, bueno, yo también creí que estaba bueno esto, ¿no? Pero bueno, quizás también esto sea un mensaje de que tenemos que dedicar más tiempo a los jóvenes para formarlos, para que adquieran coraje, para revalorizar el pensamiento y la actitud de los jóvenes. Así que bueno, acá estoy decidida, agradecida, muy agradecida y obviamente honrada. Uno, cualquiera, cualquier persona puede aspirar a esto, pero particularmente cuando uno es del pueblo, yo nací acá, es como un honor también que me hayan elegido. ¿Con quién es? Quiero pensar en la parte íntima, ¿no? ¿Con quién es o con quién comparte uno primero cuando uno le proponen esta, por ejemplo, en el caso de ser candidata a intendente? ¿Y de qué manera se va hablando? Imagino que es en el ámbito familiar. Por supuesto, primero con mi marido, a quien agradezco profundamente todo el acompañamiento de toda mi vida. Con mis hijos y por supuesto en la familia hay a veces opiniones en contrario. A mí me tocó estar en ejercicio, en la Secretaría de Desarrollo Social, estuve casi 8 años, me tocaron tiempos muy difíciles, 2001, una situación muy delicada, que uno buscaba las palabras, intentaba encontrar las palabras justas para atender situaciones muy dolorosas, también entender que situaciones que ocurrieron, como apedrearme mi casa, o insultarme, o también, qué sé yo, tirar, alguien me dio una piña una vez, poder comprender que no es a Bronil de Rebollego, sino lo que uno representa en ese momento y a la angustia que vivió la gente y la situación que se vivía, también lo vivió mi familia, por supuesto. Así que había un poquito de resistencia también, pensando en que los tiempos difíciles no los vive solo el que está en funcionamiento, sino la familia también, ¿no? Pero bueno, agradezco, agradezco a los amos, a todos. ¿Cómo era el pueblo? A mí me encanta hablar con personas nacidas y criadas, y por ahí nos encontramos en la San Martín y me cuentan, ¿no? Porque por acá había una sequía y la nieve cuando llegaba. ¿Cómo era el pueblo cuando...? Bueno, mis recuerdos son desde muy chiquita, con calles de tierra y muy... Siempre tengo el recuerdo de las calles muy bombeno, ese recuerdo de mucho ripio y de un trabajo tan importante que hacían aquellos empleados municipales donde se compactaba mucho el suelo, donde era importante tener las calles sin pozos, y por supuesto había muchas acequias. También las luminarias eran muy débiles, pero era un pueblo tranquilo, amoroso, verde, jugábamos mucho hasta cualquier hora de la noche, si se quiere. Era frecuente que en los barrios donde no había muchas mujeres jugábamos nosotros también a los pistoleros, nos encargábamos a los árboles. La verdad que yo tengo una nostalgia de aquel San Martín tan familiar, tan amigable, y uno quiere recuperar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo el vínculo con el vecino, porque uno en el trabajo como que va poniéndole mucha energía al trabajo, y va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y así, y a veces uno no sabe quién es su vecino. Yo tengo vecinos y obviamente sé que viven ahí, pero no sé cómo es su vida, y esto es un tema que uno lo hace reflexionar. Es decir, ¿qué pensará mi vecino? Si un día me necesita, quizás no acuda a mí porque piensa que soy distante, y en realidad es que perdimos esa cosa familiar de sentarnos en la vereda a tomar mate y charlar con el vecino, y alegrarnos porque dos cuadras más allá la vecina tuvo un nieto, o porque su hijo aprobó la escuela, en fin, todas esas cosas que enriquecen una comunidad pequeña, ¿no? ¿Y cómo se hace, digo, recién hablábamos del San Martín de antes, cómo cree que está San Martín hoy, y qué le hace falta a San Martín hoy, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de lo que ya piensa que haría en caso de ser intendente de San Martín? San Martín creció muchísimo, para bien también, la globalización trajo también mucha modernidad, y también un cambio de actitud en la gente. Obviamente hay cosas que hace 40 años otras no pasaban, y hoy ocurren, y a veces hasta en un sentido desmedido, pero también es cierto que hay que ir acompañando el progreso, ¿no? Los chicos hoy tienen una actitud diferente, y hacen planteos que jamás nosotros lo hubiésemos hecho, y no es que esté malo, esto está bueno, solo que tenemos que prepararnos todos, porque uno cuando ve, o a mí particularmente, que en muchas situaciones me ha tocado trabajar con la familia, a veces la familia como que se desborda, y en realidad hay que acompañar el crecimiento y la actitud de los jóvenes y de los chicos que plantean cosas que era frecuente escuchar, decir, yo jamás lo hubiese contestado así a mi padre, y ¿por qué no? Solo que el padre tiene que tener la suficiente adultez para comprender que su hijo tiene una mirada más amplia que la que tuvo él cuando era chico. Y San Martín ha crecido en todos los aspectos, ¿no? Nosotros vivimos la época de la madera, cuando yo era chica y joven, nuestra economía pasaba por el trabajo de la madera, y pasamos a un cambio que fue el turismo, que también a veces yo me preguntaba si estaba bien que haya sido así como abrupto, porque, bueno, con la modernidad, con la llegada del gas, quedaron muchos de nuestros leñeros sin trabajo, el carbonero, que uno recuerda a esa gente, ¿no? Bernardo, el carbonero, se quedaron sin trabajo, y entonces, ¿cómo hacer una transición entre una cosa y la otra? Ahora es como que se va preparando más, ¿no? Y la gente sabe que esto es posible, y entonces trabaja en ese sentido. San Martín de los Andes es un pueblo que tiene mucha riqueza, tiene muchos valores, tiene un recurso humano muy valioso, hay muchos profesionales que han contribuido muchísimo con el crecimiento de San Martín de los Andes, y también, por supuesto, hubo funcionarios de Intendente Luz, sobre todo, que supo convocar a gente con mucha creatividad. A mí, personalmente, me tocó, en su momento, firmar la primera ordenanza de impacto ambiental, que era toda una novedad tremenda, y qué importante, qué importante cuidar el medio ambiente. Así que uno se prepara también para, si llegamos a la Intendencia, vamos a llegar, trabajar mucho con el vecino, ¿no? El otro día me preguntaban qué necesita San Martín, y yo decía oídos, porque uno tiene que desarrollar el sentido de escuchar a las personas. A veces tenemos ideas como novedosas, y que nos parece que van a ser bien recibidas por la comunidad, pero si nos olvidamos de consultar al vecino, puede ser que le erremos, ¿no? Y en lo personal, alguna vez me ha ocurrido, particularmente, de hacer algo con el cariño de dar un bien al vecino, me pasó en su momento, precisamente, con personas en situación de calle, que había reclamos por todos lados, que dormían en el hospital, que estaban en una zanja, y entonces creamos un refugio que creímos que le estábamos dando lo mejor, ¿no? Una casa abrigada, cálida, buena alimentación, controles médicos, horarios, higiene, y más allá de que estaban tan bien atendidos por gente amorosa de una iglesia, no era eso lo que querían. Y entonces uno se sintió desencantado, pero también uno tiene que reflexionar, me equivoqué, no les pregunté si era esto lo que querían. Obviamente no era eso. La gente que está de vuelta en la vida y que sabe que ya no va a resolver o no va a cambiar, quizás necesitaban un buen techo, un lugar donde ir a dormir y quizás tomar un baño y una cena a la noche y al día siguiente hacer su vida. Y esto hay que verlo en ese sentido, ¿no? Entonces está bueno siempre pensar qué es lo que la gente necesita. Por supuesto que el ciudadano sabe lo que necesita y uno no puede tomar determinaciones exactamente iguales para un barrio que para el otro. porque cada uno conoce su demanda, conoce las necesidades y en esto tenemos que estar atentos, ¿no? Hoy, por supuesto, que hay demandas sentidas para la comunidad, como es el hospital, como sería un gimnasio en Cordones del Chapelco, como generar programas de capacitación para los jóvenes. Es un tema que preocupa mucho la falta de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Entonces, más que nada, uno tiene que estar atento a lo que la gente nos dice. Y es muy bueno en épocas de campaña, que a veces nos reclaman, claro, vienen para la campaña, es lógico, después hay que trabajar. Seguro. Escuchar a cada vecino o a cada grupo que van planteando cuestiones particulares. Y de eso tenemos que nutrirnos para armar una plataforma. Las grandes obras se gestionan, se consigue el dinero, se buscan las distintas bocas de expendio, pero lo importante es que uno pueda dar satisfacción al vecino. Durante un par de años, estuvimos trabajando con un grupo de compañeros de mi lugar de base de trabajo, perdón, que es la zona sanitaria cuarta, en relación a los municipios saludables. Y la verdad que nos gustó mucho esa forma de pensar, ¿no? ¿Qué significa un municipio saludable? Y tiene que ver mucho cuando la ciudadanía se empodera. Y los políticos no tienen temor de que el vecino decida qué es lo mejor. Porque obviamente se llega a un alto grado de satisfacción. Si es necesaria una plaza y todos los vecinos consideran que en ese lugar hace falta una plaza, bueno, no pensemos que tenemos que hacer otra cosa. Hagamos la plaza. Y de hecho también hay antecedentes. Yo me acuerdo cuando se creó el Jardín 43, yo también estaba trabajando en el municipio. Hubo un reclamo muy sentido de los chicos del barrio porque ahí estaba su potrero querido. Ahí se juntaban todos los chicos de la ladera de Currinca a jugar a la pelota. Y quizás cuando se estudió el impacto ambiental no se tuvo en cuenta este dato tan importante. De golpes se quedaron sin su lugar. Y eso trae aparejado muchas situaciones no deseadas. Entonces el aprendizaje y el escuchar al vecino es lo mejor que nos puede pasar. Pero, Nilda, con respecto a las inversiones, un tema que yo como hombre de la UOCRA estamos siempre preocupados. La posición suya con respecto, por ejemplo, a la Marina, a las nuevas terminales, al centro de congresos. ¿Usted tiene una idea de apoyar estos emprendimientos privados? En la medida que la ciudadanía entienda que es lo mejor, los apoyaremos. Pero esto para mí es fundamental. Yo no me quiero apartar nada de esto. Porque por lo general han habido emprendimientos que los... Primero una voz, dos, tres. Cuando hay un run run de malestar por algo que el gobierno no quiere impulsar, hay que sentarse y repensar. ¿No? No está mal retroceder. Uno puede tener una idea con la mejor intención. Pero no, el vecino no la ve con agrado. Bueno, hay que tener la capacidad para decir, no, esto no es lo que quiere la gente. Y pasó, de hecho, en algún momento con el tema de la terminal. Habrá razones por las cuales también uno tendrá que analizar. Si la terminal está en un lugar equidistante, seguramente va a ser beneficioso para todos. Pero es importante escucharlos a todos. O por lo menos a la gran mayoría. ¿No tiene prejuicio usted con el capital privado? ¿No tiene problema con que los empresarios ganen dinero? Los empresarios llegaron a ser empresarios por su esfuerzo. Y no está mal pensar que un empresario, ¿qué es lo que busca? Ganar dinero. Lo tiene que ganar bien habido. Y lo tiene que, cuando invierte en una ciudad como San Martín de los Andes, tiene que respetar las normas. Por lo general, caemos en el tema de exceptuarnos de algo. Y eso no está bien. A no ser que sea muy beneficioso para toda la comunidad. Pero todas esas medidas de excepción, a la larga, traen problemas. Me parece bien. Brunila Rebolledo, Sergio Winkerman. Eso está confirmado, ¿no? Hoy lo confirmo. Ah, hoy lo confirma. Hoy lo confirmo. No, digo porque subió al palco. Sí. Alguna vez podemos contar las verdaderas razones por las cuales subieron al palco. Perdón, déjeme aclarar. Subieron porque también estaba Germán Lopinto. Sí, Germán Lopinto. El actual director del Distrito Educativo, que también es candidato a concejal. También es candidato a concejal. Y pronto vamos a presentar la lista de concejales. ¿Cuándo cierra? ¿El viernes? Sí. Ya la tenemos prácticamente finiquitada, pero todavía hay que hacer algunos acuerditos. Por lo que me está diciendo, no nos va a decir más nombres. Nos quedamos con Winkerman y Lopinto. Y Lopinto. No podemos saber más. Hay una mujer ahí. Y tiene que haber una mujer. Tiene que haber, bueno. Tiene que haber mujeres. No, no, por supuesto. Pero hay una mujer, la información que tenemos, con experiencia, interesante y demás. Así que... Sabia. Sabia, inteligente. Pero bueno, después le cuento. Maneja información. Manejamos. Está muy bien. Brunilda, ¿por qué...? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice el otro día a Carlos Salonite en una entrevista radial. Y me parece que gran parte también de sus respuestas apuntan a el por qué es importante elegir a la lista que usted representa. Pero por allí están escuchando afiliados al Movimiento Popular o que no, e independientes porque también votan los independientes el próximo 30 de noviembre. ¿Por qué tienen que elegir a Brunilda Rebolledo o a la lista azul en San Martín de los Andes y no a Carlos Saloniti o a la lista azul y blanca aquí en la ciudad? Bueno, uno aspira cuando se propone en un cargo, aspira a ganar y eso es lógico. Pero no quiere decir que el que piensa que lo tiene que votar a Carlos se está equivocando. El otro día me preguntaron por qué no hablo mal de los candidatos. Me sorprendió la pregunta, francamente, ¿no? Yo creo que uno tiene que dar la posibilidad a que la gente elija propuestas y elija las actitudes de las personas. Nosotros, en este caso, somos compañeros. Carlos ha hecho un buen desempeño, no voy a hacer propaganda por él, pero en realidad el vecino que siente que lo tiene que votar se tiene que sentir con la libertad de que está haciendo lo correcto que él considera. Y el que nos vote a nosotros, otro tanto. Nosotros queremos también mostrar cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra actitud frente a los problemas, cómo nos paramos frente a la vida. Bueno, creemos que estamos en el camino correcto. Y esa es una buena razón para pensar que está bueno que nos apoyen. Los otros días la escuché en un reportaje radial donde el periodista, en fin, trataba de hablar de la gestión de Carlos Welch con el tema de los adultos mayores y demás. Y me llamó la atención que usted no aprovechó en ningún momento esa posibilidad de, digamos, castigar al secretario de Desarrollo. Si no, usted habló muy bien de Welch, diciendo que, bueno, que es un hombre que trabaja. Me llamó la atención. ¿Esto tiene que ver con la madurez, con que uno ya se pelea menos? ¿O es así usted? Creo que es una actitud en la vida. Mira, yo sé el cargo que tiene Carlos. Yo lo sé, lo conozco. Y quizás él vivió situaciones menos traumáticas que las mías, porque cambiaron los tiempos, porque la situación económica era otra. Pero sé que es muy difícil, hay que ponerse siempre en la piel del otro. Cuando hablo de la empatía, pienso en los que están en esos lugares. Y la verdad, desconocer el trabajo que hace Acción Social no está bien. Puede ser que a algunas personas no les guste determinada acción que hace un gobierno. Puede ser que no les guste. Pero nunca pueden decir que no se hace nada. Y eso puede ofender a alguna persona, lo que yo digo. Pero no comparto, porque en realidad las asistentes sociales visitan los hogares, atienden a la gente. Bueno, a lo mejor alguien está descontento, porque no le gustó la forma. Pero en todo caso tiene que ser absolutamente sincero. No me gustó la forma en que se expresó, no recibí la ayuda que esperaba, pero nunca que no se hizo nada. Y esto a mí me tocó vivirlo. Seguro. Hay familias que hace dos, tres generaciones que viven en situaciones de que desarrollo social los tiene que mantener, que cuidar. ¿Cuál es la contraprestación que usted prevé para todo aquel que recibe un suicidio? En lo personal siempre he pensado que aquel que recibe una moneda tiene que ganársela. Siempre lo pensé. Hemos tenido situaciones adversas. Cuando nace el plan Jefas y Jefes de Hogar, teníamos un número bastante importante de personas que pertenecían a la ley 21-28. Cobraban 150 pesos. El plan Jefa y Jefes de Hogar ofrecía lo mismo, pero un plan nacional. Entonces yo reuní a un grupo importante, eran como 160 los que pertenecían a la ley, y les decía que hagamos una propuesta al gobierno, que ellos se pasen al plan Jefas y Jefes de Hogar, pero que el gobierno siga pagando hasta el final del mandato esos 150 pesos y fueran a un pozo común para hacer algún proyecto productivo, para salir de ese encasillamiento de los 150 pesos. Y muchos vecinos estuvieron de acuerdo. Les pareció que era bueno. Bueno, se podía, no sé, en ese momento hacer desde una fábrica de bloques, una carpintería, que generase mano de obra genuina para unos cuantos. Pero bueno, intervienen otros sectores que piensan que uno quiere favorecer al gobierno, y entonces no, la gente no se quiso pasar, y nada, se aceptó la voluntad. Pero también yo sentí que perdíamos una oportunidad de optimizar un dinero que ya estaba destinado, o estaba presupuestado, que se podía invertir en algo que sirviese para ellos mismos. Y a veces pienso que cuando no se entiende, uno hace cosas a veces que piensa solo por uno vale la pena, ¿no? Yo decía esto cuando me tocó trabajar con chicos con adicciones, qué sé yo, el ponernos feliz porque alguien se recuperó solo por ese vale la pena. Y entonces, si hubiese habido 20 familias, 30 familias de esos 160 que hubiesen tenido un trabajo genuino, era válido el intento. Pero nos falta diálogo a veces, y también dejarnos de mirar de esos layos, ¿no? Y este seguro que tiene algo entre manos. No es así. Hay que, repito lo que digo siempre, uno tiene que desear en el corazón que al otro le vaya bien, y desear en el corazón significa allanar el camino. Si veo que tienes dificultades, que consiguió un trabajo pero no lo sabe realizar, quiero esmerarme para que aprenda su oficio, para que se apropie de ese trabajo, y lo sienta suyo y lo defienda. No, no hacemos esas cosas. Entonces, si no allanamos el camino de la gente que tiene dificultades, y yo no digo dar, no soy partidaria, por más que me ha tocado entregar bolsones, subsidios, no soy partidaria de eso. Me gustaría que encontremos la forma de que cada uno pueda tener un trabajo genuino, y que pueda decir a sí mismo, yo me lo gané con mi esfuerzo, puedo progresar. En fin, es mi pensamiento. Está muy bien. Nos queda una, y me parece que recién habló de diálogo, y me parece importante, a modo de decir, igual vamos a seguir hablando acá el 30 de noviembre, seguramente con... Y después también. Y después también. Pero digo, ahora en el marco de la interna. Y le voy a hablar de después. ¿Cómo se imagina el primero de diciembre? El primero de diciembre, me imagino que ganamos. Eso lo dábamos por descontado. Ahora, ¿cómo imagina el movimiento popular noquino? Digo, a partir del primero de diciembre de cara al domingo. Nosotros ya estamos en conversaciones. O sea, no tenemos por qué sentir que nuestros compañeros son nuestros enemigos. Están esquerciendo un derecho igual al nuestro. Entonces, ya hemos tenido conversaciones con Carlos, hemos hablado también en la seccional. Nadie tiene que mirarnos, uy, no, está todo bien. Estás en tu legítimo derecho. Si no nos ofendemos, si no nos descalificamos, somos todos del movimiento popular noquino. Yo aspiro a que el primero de diciembre estemos todos juntos. Si verdaderamente el movimiento popular noquino tiene un objetivo común. ¿Nosotros queremos recuperar el municipio? Está bien. Las dos listas los queremos. Bueno, no perdamos de vista ese objetivo. Y entonces yo invito a todos los compañeros que también piensan que el que está en otra lista es nuestro enemigo, está equivocado. Es un compañero que tiene la misma oportunidad que hoy tenemos nosotros. Bronilda, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bronilda Rebolledo, candidata a intendente por el sector azul del movimiento popular noquino. Vamos a hacer la pausa, la vuelta. Seguimos con el desarrollo del programa. Defensoría del Pueblo, sí o no, ahora o después. El análisis de Guillermo Olarán. Vamos a hablar también de la situación de la toma y la carta del abogado Juan Grabois desde Roma, entre otras cuestiones que hay preparadas para el cierre del programa. Ya volvemos.